Desde primeras horas del día se vio a integrantes del Ayuntamiento de Solidaridad, Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal en las principales calles de Playa del Carmen, cubriendo las esquinas de los bancos y oficinas. Esto en día de quincena con la finalidad de alertar a la ciudadanía y apoyarlos con volantes de información para que la población no se deje engañar con posibles fraudes, extorsiones y robos. De repente tenemos el mal hábito de contar nuestro dinero en frente de la gente o en público, o no nos fijamos quiénes están a nuestro alrededor. Y más que nada eso, para prevenir a la gente que tenga más cuidado al venir a los bancos, al retirar su dinero, a fijarse quiénes están a su alrededor. Y así tener más cuidado con nosotros mismos, porque es ese mal hábito nunca. Debemos de cuidar de no hacer eso. Se le pide a la ciudadanía tener cuidado y no contar dinero en público, no informar sobre movimientos bancarios a nadie, destruir estados de cuentas, recibos y documentos y llevar solo el efectivo necesario. En caso de ser víctima de un fraude, llamar al 066 y 089 para denunciar. Para Notivision, Perla Martínez. Perla Martínez.